Música Hay que vivir para la música, para poder vivir de la música, por lo menos en un sentido honesto. Por ejemplo, lo único que yo he hecho en toda mi vida es dedicarme a la música. No hay nada, absolutamente nada, a lo que yo le he dedicado más tiempo que a la música, porque incluso cuando estoy en el seno de la familia, cuando no estoy trabajando, estoy trabajando la música, o estudiando el instrumento, o haciendo un arreglo, o pensando en un proyecto musical, y gracias a eso he podido vivir de la música, pero porque he vivido para la música. Mi cercanía a la música viene desde niño. Tengo tradición familiar, por la parte materna. Mi madre fue cantora del coro de Cienfuegos hace muchos años. Los tíos de mi madre eran músicos, algunos hacían música campesina, otros hacían música popular, otros eran cantantes de trío. Es decir, que desde niño tuve una cercanía tremenda. Y las canciones que yo escuchaba, las canciones con las que yo dormía, eran canciones de la trova tradicional cubana, de la música tradicional cubana, y eso desde niño me hizo amante de la música. Además de que quizás tenía la facilidad de tener un oído que captaba la cosa de la música, tener métricas, las cosas naturales que tiene un niño que estudia música. Yo me graduo en el año 1989. Realmente, en un momento bueno de la música, los músicos hacían muchísimas, había muchísimas tendencias dentro de la música, había fuentes de empleo, había realmente por dónde escoger el camino que uno quisiera. Yo, por cuestiones de servicio social, me envían a trabajar a las orquestas agua. Y te voy a decir, fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. El cabaret, en aquel momento, las orquestas de cabaret tenían una amalgama de trabajos tan grandes, acompañaban a tanta gente, hacían show, hacían bailables, venían solistas, y tenías que, había una dinámica realmente muy nutritiva para el músico en formación, que era yo, y ahí me hice trompetista. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta carrera, el aprendizaje nunca termina, pero fue otra cara del aprendizaje, que hoy no ha parado. Hoy sigo practicando, hoy sigo aprendiendo. Es increíble como uno cada día puede incorporar cosas nuevas, incluso dando clases. A veces tú le estás dando clases a un niño pequeño, y ese niño, explicándole a ese niño cómo hacerlo, cómo practica, cómo lograr, tú aprendes cosas y las llevas a la práctica contigo mismo, y cada día te nutre, por decirlo de alguna manera. He hecho muchas cosas que las fui aprendiendo en el camino, porque yo no llegué al estudio así de pronto, ¿no? Ya te digo, yo había empezado en la Orquesta de Agua, había pasado por Lida Social, había trabajado con Septiembre 5, un grupo que realmente, en su formato, había tenido diferentes formatos en diferentes etapas de su vida, ¿no? Empezó con dos trompetas, durante mucho tiempo tuvo un salsofón, después se le incorporó la trompeta, y ahí trabajé con ellos otro tipo de música, otro tipo de visión de lo que era el espectáculo musical, y entonces eso fue estando en Varadero, trabajamos mucho tiempo en Varadero, ellos llevaban muchos años, yo trabajé un año y pico, fuimos al extranjero, estuvimos como tres meses en el extranjero y regreso a Cuba, y entonces fundó lo que es el septeto Baisón. Ahí tuve la magnífica, la suerte de trabajar con un señor que se llamaba Felito Molina, un músico para mí excepcional y que desafortunadamente no tiene, aunque sí, la unidad lo reconoce, lo reconoce entre los músicos que hoy vivimos, pero no tiene el reconocimiento que debiese tener, a mi juicio, por lo que aportó no solo a la música en Cienfogos, sino a la música en Cuba. El productor musical, a mi juicio, es una persona que tiene que tener, por supuesto, conocimientos musicales, tiene que tener facilidades para organizar todo un proceso, debe tener olfato de qué pasa en el mercado, de saber a ese intérprete con el que usted va a trabajar, qué es lo que realmente le queda bien o hacia dónde llevarlo, es decir que es un proceso muy, muy importante. La gente a veces confunde el trabajo del productor pensando que es el que hace toda la música, que en realidad el productor musical lo que hace es trabajar con el intérprete, o trabajar con la agrupación, hacia dónde va dirigido el repertorio con el que va a trabajar. A veces hace los arreglos musicales, pero a veces busca al arreglista más adecuado a esa persona, y a veces incluso tiene hasta un director musical que trabaja con él, pero el productor es el que aúna todo eso. Vivimos en un país con una riqueza musical enorme que a mi juicio en los últimos tiempos ha padecido de algunas enfermedades contagiosas, por decirlo de alguna manera. desafortunadamente hemos perdido, a ver, no me gusta juzgar, no me gusta, pero sí tengo que serte sincero cuando pienso que hemos perdido la visión y le hemos dejado espacio a músicas que no representan para nosotros, que no tienen la calidad, que no tienen la profundidad que tienen las músicas. Y creo que en eso han tenido muchos factores, pero sobre todo los medios de difusión. Y te puedo poner ejemplos muy recientes. Mira, por ejemplo, hace poco hubo un tope bilateral de bolseo con bolseadores mexicanos. Cada presentación de esos bolseadores iban acompañados de música de banda, de música de mariachi, de música bien auténtica mexicana. Cuando salía un bolseador cubano, era todo reggaetón, era toda una serie de músicas que no son cubanas, representando a ese bolseador, pero en realidad también estás representando un fenómeno cultural, porque el deporte, los deportistas también son un fenómeno cultural. Y yo creo que la música cubana tiene mucha profundidad para caer en esas cosas. Yo creo que la música puede salvar la música autóctona, esa música que transmite tus mensajes, que transmite los mensajes desde las generaciones pasadas. Usted puede hundir. La música puede ser, como dice Pancho Amar, puede ser proa o puede ser popa. Y yo creo que estamos dejándole espacio, estamos creando facilidades para perder esa cubanía, esa riqueza musical que se ha acumulado durante muchos años y que no tiene razón de que eso sea. Yo creo que hay que crear espacio, creo que hay que buscar realmente la esencia, la esencia de la cubanía, la esencia de nuestra identidad musical y revitalizar eso, que nos hace fuertes, que nos hace auténticos y que realmente es la música que nos representa en el mundo entero. Quizás se fue detrás de poesía, de salvado sin fe, sin fantasía, queriendo inventarse una esperanza, con que calmar la sed de su agonía.